Música 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 Morena ya me despio, mañana la que dice que ahora nos volveremos a ver Música Que la flor es hermosa, que es perfumada, rosada, reja de mi querer Música Que la flor es hermosa, que es perfumada, rosada, que ha nacido para mi Música Y acerca tu pecho al río, que abrázame, que hace río, que a mí seré más feliz Música